Bienvenidos a una predicción más de AkiScore.com, donde analizaremos el partido de Chivas frente al Toluca. Veamos qué nos dicen las estadísticas. La probabilidad de victoria es de 31.1% para las Chivas, 29.0% de un empate, 39.9% para el Toluca. El marcador probable es de 1.11 para las Chivas y 1.28 goles para el Toluca. Veamos qué sorpresas nos da este partido. Gracias a nuestros amigos de AkiScore.com, yo soy Paola Guzmán. Y para más información y predicciones, no olvides suscribirse en nuestro canal de YouTube.